Ya hemos venido denunciando en otros videos el martirio al que nos vamos a enfrentar porque la iglesia se está enfrentando en estos tiempos lo hemos venido denunciando y hemos venido aclarando estas situaciones sobre todo alzando la voz desde ataques a la Santísima Virgen ayer hablábamos de un sacerdote que murió quemado vivo tristemente en Nigeria y ahora vamos a hablar del Congo Isis el grupo del islamismo los musulmanes radicales han arrebatado de la vida a 17 personas cristianas y han dejado a decenas de heridos con eso vamos a hablar el día de hoy invito a que me acompañes querido hermano en Cristo y sin más comenzamos Habemos Papam Cardinal Fratzinger Esta información que te vamos a presentar no es nada agradable nos entristece mucho el poder entender esto el poder mostrarte esto es de verdad triste incluso nos quita un poquito de aliento ayer como te lo dije fue un sacerdote y hablábamos de esa tristeza que horror ver que un sacerdote en Nigeria pierda la vida así por delincuentes ya sabemos que los delincuentes por lo general son musulmanes en esas partes en esos lugares ahora sigue el Congo igual pero ahora si es abiertamente ISIS lo ha declarado en sus redes sociales tenemos aquí a ISIS tú lo puedes ver aquí el estado por así decirlo islámico aquí tienen la bandera ellos son los que han perpetrado esto lo han dicho en redes sociales el grupo terrorista es islámico ISIS ha revelado incluso lo ha presumido que es el autor intelectual de esta masacre bueno el autor que se dio en la iglesia del Congo el atentado fue perpetuado en una iglesia en las iglesias bueno fueron dos fueron dos iglesias atentadas una de una secta de las pentecostales y otra católica pero las dos por ser cristianas supuestamente o tener tintes cristianos aquí no vale la pena que por pentecostales no no aquí aquí nos debemos olvidar de esas cosas es dolor que nos pase esto es dolor que a los fieles a quien se les pase esto los combatientes por ejemplo de ISIS dice en su canal que tienen ellos oficial los combatientes del estado islámico lograron colocar y detonar una una bomba dentro de una iglesia cristiana en la ciudad del Congo así lo están diciendo aquí de la ciudad del Congo dijo la organización terrorista es un comunicado difundido en su canal de Telegram que había atacado una gran multitud de católicos que se reunieron el domingo para darle culto a sus cultos cristianos y ellos garantizaron el ataque dicen que fue un éxito para ellos esto demuestra una vez más fracaso millones de esfuerzos que hacen las autoridades para supuestamente prevenir este tipo de actividades tan tristes monseñor 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 Ettore Ettore Valtrero que es nuncio apostólico del Congo país que incluso el papa francisco va a visitar en un tiempito más ha declarado en medios vaticanos que esta es una realidad en realidad se trata de dos ataques uno que fueran fue en un templo pentecostal como ya lo dijimos y otro que fue en un templo católico se fueron dos hay personas en diferentes ciudades y en diferentes lugares de la ciudad bueno del país causó mucho dolor y mucho estrago el nuncio también sostiene que el anterior ataque que estuvo ayer tuvo lugar en otro en un templo hace referencia a una iglesia que está en Cristo una iglesia de Cristo en el Congo con esta organización que agrupa varios confesiones protestantes también existe una gran cooperación a la hora de desarrollar que existe un problema que es causa de todos estos conflictos se trata ni más ni menos que la riqueza del suelo de este lugar atacan o creen que es la religión musulmana la que tiene esas cosas pero en realidad son intereses económicos intereses financieros los que han provocado estos ataques sin embargo los que pagan los platos rotos son los católicos los católicos y cristianos también los protestantes vuelvo a citar aquí no podemos nosotros decir que ellos porque ellos son no ellos tampoco no se merecen esto de ninguna manera nadie se merece una cosa así sin embargo apoyos para ellos es un desastre este estado islámico sobre todo ellos han dicho que van a continuar con esa expulsión de los católicos para tomar el control del pueblo es terrible lo que pasa hermanos en Cristo los católicos son llevados al martirio son llevados al martirio por este grupo creo que el católico debe ser bien consciente de esto y sobre todo debe tener bien claro que la iglesia está sufriendo que no nomás nosotros aquí estamos sufriendo quizás una persecución de algún gobierno sino que en otros lugares el martirio está diario y como lo dijo ayer el cardenal Robert Sarah en el tema que pasamos ayer es curioso que allá la iglesia crece aquí disminuyen los católicos es curioso también que en esos lugares de tanta persecución tanto problema que están viviendo ellos hay más fe hay más fe en la iglesia hay más fe en Jesucristo que ni nosotros que supuestamente deberíamos de tener más fe que gozamos quizás de privilegios que ellos no gozan es muy difícil esto doloroso tétrico porque pues hay personas que tienen que pagar con su vida el serle fiel a Cristo sin embargo yo creo que es lo que sostiene la iglesia católica siempre se ha sabido que los mártires son los que de alguna u otra manera dan la vida por Cristo y son los que limpian el pecado del mundo oremos sobre todo por ellos seamos conscientes del terrible dolor del terrible sufrimiento que en estos momentos está llevando nuestra iglesia y que en otros lugares le están pasando terriblemente peor que nosotros sin embargo ellos se aferran a su fe y damos a Dios la gracia para aferrarnos nosotros igual como ellos se aferran a su fe aferrarnos a nosotros para poder luchar para poder continuar en esa batalla en este mundo porque parece que el martirio de forma directa o indirecta los que somos hijos de Jesucristo algún día lo tenemos que abrazar de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo